¡Bona sera picol y picolina! Vamos a hablar hoy en el Fields of History de la organización militar de ese aspecto de cadenas de comando sobre todo que estaba presente en la primera guerra mundial y ver como lo han tratado de implementar en este Fields of History En ese sentido decir que no hay nada especialmente sorprendente aunque si que se tiene en cuenta como relaciones entre el estado y los personajes que son interesantes Bueno, lo vamos a ver ahora inmediatamente Entonces, dicen que han estado pensando en como querían implementar todo el tema de las cadenas de mando y de la organización militar en Fields of History y creen que han llegado a un sistema equilibrado entre complejidad, gameplay y precisión histórica Es decir, que va a ser en parte preciso históricamente en parte va a ser sencillo de cara al gameplay o sea, que va a ser que entre bien a los jugadores y que va a ser complejo también Entonces, han intentado equilibrarlo aunque obviamente, pues quizá no sea el mejor gameplay o no sea quizá lo más complejo o no sea lo más preciso históricamente ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver una estructura de los ejércitos ¿Vale? Y podemos ver cómo estaría la cadena de mando general que estaría aquí el principal general y bajo ella, pues ya estarían los distintos cuerpos de nuestros ejércitos bajo los que habría otros generales que obedecerían al gran general ¿Vale? Dice que siempre han tenido en cuenta la perspectiva ergonómica a la hora de crear la interfaz y que las fuerzas terrestres tienen distintos niveles de comando de cadenas de comando Por ejemplo, el equipo del general que en el caso de Alemania se llama la Oberste Hitlerthun será quien coloque al comandante en jefe y al general de los cuarteles ¿Vale? Estos dos tipos van a ser los que están arriba del todo en la cadena de mando y solo responderán ante nuestro ministro de guerra ¿Vale? Que hoy en día se llamaría ministerio o ministro de defensa ya lo sabéis pero bueno, es este rebranding que ha habido en el siglo XXI que por ejemplo se dice compañías de seguridad en vez de compañías de mercenarios ¿No? Pero bueno compañías de seguridad privadas por ser precisos ¿No? En fin, estarás aquí vemos a Mustafa Kemal Atatador por cierto podrás poner a cualquiera de las cabezas personajes en tus ejércitos como un general sus habilidades determinarán el número máximo de cuerpos que puede comandar efectivamente ¿Vale? Los cuerpos ya sería la unidad mínima de ejércitos terrestres en este caso ¿No? Además cada general del ejército aplicará una estrategia que puede escoger de acuerdo a sus habilidades y a la situación en la que esté ¿No? Finalmente el nivel más bajo de la cadena de comandos son los cuerpos es el general de los cuerpos que está presente a nivel de tierra está en contacto con sus hombres físicamente y este hombre puede reaccionar más rápido pero también es más probable que sea herido en combate su habilidad de combate es esencial para defender puntos estratégicos y iniciar ofensivas y no tienes por qué asignar todas las unidades a los cuerpos pero dejar alguna unidad sin un comandante puede tener graves consecuencias para tus divisiones regimientos y compañías por supuesto aquellas tropas que estén pobremente supervisadas pueden retirarse rápidamente de una situación difícil o incluso capitular en el peor de los casos y ser hechos prisioneros de guerra por tus enemigos pues aquí veríamos un cuerpo por ejemplo que por cierto muy interesante si echáis un vistazo esto sería una compañía francesa y voy a ampliarlo un poco para que lo veáis mejor ¿Vale? si echáis un vistazo no todas en esta compañía francesa no todas las tropas proceden de Francia ¿Vale? y esto se debe a que vamos a poder reclutar como sucedió históricamente tropas de regiones pues que no sean la patria principal o la tierra principal de un país en ese sentido por ejemplo el Reino Unido podría reclutar tropas de las colonias ¿Vale? dice fijaros bueno voy a moverlo ahora esto un poco fijaros en que todas las unidades asignadas al 15 corps tienen distintas banderas que no encajan con la bandera francesa para algunos imperios y países tendrás la posibilidad de reclutar tropas locales como los bavarios los bavieros en el imperio alemán y las tropas indígenas o tropas indígenas como los tiralliers senegaleses para Francia esta es una característica que siempre han querido integrar en Fields of History porque además de la precisión histórica ofrece oportunidades para personalizar a tus ejércitos como que han hecho un montón de modelos y de texturas para unidades únicas como la legión de extranjería francesa por favor por favor que esté la legión en España ¿vale? en fin dice algunos generales también son únicos y tienen sus propios rasgos ¿vale? el general Robert Neville sería más inclinado a empujar a sus hombres a la batalla al coste de grandes pérdidas mientras que un general como Hindenburg más estratégico intentará conducir rodeos hacer bolsas y estrategias de flancos conforme van a hacer las batallas las unidades ganarán experiencia haciendo que tus unidades sean más experimentadas y mejorarán sus capacidades de cohesión precisión disciplina una parte de esta experiencia será atribuida al general de los cuerpos que directamente comanda la unidad pero también al ejército general de los cuerpos esto permite a tus generales ganar niveles que les permitirá o les dará la habilidad de comandar más cuerpos y unidades y hacer uso de estrategias más complejas en el campo de batalla hablemos más en detalle de estas estrategias en un futuro diario de desarrollo y espero que esto nos ayude a compartir nuestra visión sobre la organización militar anímate a compartir el feedback en los comentarios ten un buen fin de semana bueno pues el siguiente sería ya sobre regiones y provincias no se llama producción industrial deudas y préstamos gastos y ingresos vale e ingresos perdón así que nada más chicos recordaros que si os interesa este proyecto les podéis apoyar en el patreon yo no gano nada por esto simplemente el juego me ha llamado la atención y me gusta que haya diarios de o sea que haya juegos que no sean de paradox en desarrollo en tanto que bueno ya sabéis que la competencia es buena aunque algunos ya me habéis dicho que a nivel de interfaz pues quizá no pinta muy bien esto sinceramente o sea la idea general detrás de todo me mola un montón pero visualmente no me termine de convencer un poco como se ve esto pero bueno o sea a nivel de interfaz funciona bien yo que sé de hecho pronto le echaremos un vistazo al age of wonders planetfall que ahí tengo cosillas que decir sobre la interfaz que me han llamado la atención para mal ya digo pero bueno en fin espero eso que os haya resultado de interés tengo pendientes pues hacer vídeos de los diarios de desarrollo que quedan a ver que tal están esto pinta curioso tampoco vemos grandes novedades como quizá en el primer diario de desarrollo o en el anterior pero bueno en fin espero que os resulte de interés nada más chicos gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao